Y vio la vida muy recia porque así a él le gustaba Era de emociones fuertes y de nada se asustaba Varias veces burló la muerte y por desgracia le tocaba Alegre y enamorado sus gustos siempre se daban Cuando andaba con sus primos nunca les faltaba nada Siempre se amanecía hasta por una semana De nombre Alfredo Rodríguez como el Freddy conocido Respetado por la gente por su carácter bien fino Era un hombre de palabra, esos varios son testigos Rancho del Camino Real, ya no te volveré a ver El puerto de Mazatlán, bonito recuerdo es Sin olvidar a Tijuana, donde alegre me pasé Esa tierra de los gringos no lograron encerrarme Me tuvieron por un rato, pagué fianza pa' pelarme Fueron casi los diez años, no lograron encontrarme De su muerte no hay detalles, alegre hay que recordarlo Saludos para mi compa junto con un trago amargo Recordar esos momentos que juntos siempre pasamos No se me agüiten parientes, esto todavía no acaba Ahora ando con mi abuelo, desde el cielo damos guardia A mis hijas les encargo, que fueron lo más sagrado